Hola, mi nombre es David Colmenares, trabajo como presidente en Allianz, arroba colmenares y más en redes y hoy quiero hablar con ustedes de la hipertensión, el enemigo silencioso. La prevención es uno de los pilares fundamentales de la compañía. Por eso voy a compartirles 7 datos de la Organización Mundial de la Salud que probablemente ustedes no sabían sobre la hipertensión o presión arterial alta. Es una de las causas principales de muerte prematura en el mundo. La enfermedad incrementa el riesgo de sufrir de cardiopatías, encefalopatías, nefropatías. Por eso hay que decirle no a la apatía, a la hipertensión. Se estima que en el mundo hay aproximadamente 1.280 millones de adultos de 30 a 79 años que sufren de hipertensión. La mayoría de afectados viven en países de ingresos bajos y medianos. Según los cálculos, el 46% de los adultos que la padecen lo desconocen. Menos de la mitad de los adultos que la presentan son diagnosticados y tratados por ella. Apenas uno de cada cinco adultos hipertensos lo tiene controlado. Se puede producir por estrés, mala dieta, fumar, falta de deporte, falta de sueño. Por eso insistimos en nuestro pilar también, el vivo saludable, para que las personas hagan deporte y mantengan una mente y un cuerpo sano. Luche contra los malos hábitos. Hágase exámenes periódicos. Siempre es mejor prevenir que curar. Si les gustó este video, asegúrense de compartirlo. Mi nombre es David Colmenares, trabajo como presidente en Allianz, arroba colmenares y más en redes. Síganme y nos vemos seguro.